Se le pide uno de los palmeras Vamos a ver entonces Los palmeras Ahí va Los palmeras 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 Dice que está en vivo por YouTube, y bueno, quítale, ahí está, Prendedor de Goya. Presente. Señor, cárcelé. Seguro. Presente, presente, Prendedor de Goya. ¡Venga! ¡Vamos a los hombros! Claro que sí, también para los seguidores del grupo de WhatsApp, del grupo de Palovis y del Catario, nuestro saludo de corazón, muchísimas gracias por el aguante, por estar siempre preguntando por dónde actúa el grupo. Muchísimas gracias a todos los seguidores de corazón, de parte de Palovis y sus secretarios. ¡Vamos a los hombros! ¡Vamos a los hombros! ¡Vamos a los hombros! Bien, dale, bien, 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 claro que sí Gracias Verá que está saliendo por el disimón el inter